¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Que Vegetta! ¡Setecientos setenta y siete! En un episodio directo de Planeta Vegetta y en el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Os pido disculpas si veis que tengo la voz un pelín nasal, si me habéis constipado Bueno, en lo que hay, actualmente sigo malo, he acabado el año malo, he empezado malo Pero lo bueno es que espero que mejore, esperemos Dicho esto chicos, continuamos y hoy sí que sí, tengo preparado otro episodio que vais a flipar en colores Fijaos todos los materiales y para quien no viese el especial fin de año, os comento un poquito lo que sucedió Bajamos por aquí, necesito talar unos cuantos árboles y básicamente lo que pasó es que fuimos en busca Vamos a quitar este, fuimos en busca del Blaze King, ¿vale? Uno de los enemigos más poderosos a los que nos hemos enfrentado También conseguimos la Senderpel y con ello también las varitas de Blaze y la mejora de la mochila La cual ya, fijaos, que tenemos el tanque, he puesto agua para evitar que se me meta aquí He puesto otro tanque que sería el de la experiencia Y he sacado toda la experiencia llegando a tener un total de 35 niveles de experiencia No paramos de avanzar en esta serie, de verdad que es una pasada y me lo estoy pasando muy bien Y estoy disfrutando, ay Dios mío, madre mía, os digo en serio Los días que estoy malo, me cuesta, me cuesta enlazar frases que tengan cierta lógica Así que si me veis un poquito más abobado de lo normal es uno, que son las 8 y 36 de la mañana He dormido fatal, he dormido fatal y tenía el episodio preparado de ayer Entonces dije, bueno, pues me levanto hoy, grabo, antes de encontrarme peor por si las moscas Entonces chicos, fijaos, necesitaba todas estas vallas para colocarlas en los laterales Al igual que estéis viendo ahí, poco a poco estoy digamos dejando decorada la parte interior del castillo Solo esta zona, porque si os fijáis, todo lo demás sigue siendo plano Pero tranquilos que todo a su debido tiempo Es una serie que se le toma, bueno, que se toma su tiempo Hay que tomarle el cariño que se merece Y fijaos que bonito lo que estamos haciendo Por cierto, por cierto, pequeños cambios Os enseño siempre los cambios, eh Que bonito El, bueno, el balconcito ese que quería hacer He puesto losa Y también pues la roca la he terminado de colocar Pero bueno, losa en la parte inferior Para que le dé ese contraste Ah, proyectos para este nuevo año Porque claro, estamos en 2024 ¡Primer episodio de 2024! El caso, para este nuevo año tengo varios proyectos Entre ellos, esto que estáis viendo ¿Qué es esto, Vegetta? Esto, un aeropuerto Que saldrá desde aquí ¿Por qué no sale desde arriba? Porque estéticamente el castillo Ahora que puedo volar con el paraglider La parabela Que ya también le decimos en el capítulo anterior Pues he estado mirando Y si le hago desde arriba, la estética del castillo no me gusta Entonces la mejor zona es la central Que sería esta Y creo que le damos cierta utilidad Pues a esta puerta O a este pasillo, ¿no? A esta planta en cierto modo Que estaba un poco abandonada ¡Subimos! Y aquí sí que se vienen los auténticos cambios Porque ya sabéis que hicimos eso Pues... Fijaos Porque he ido colocando las escaleritas En los laterales Mira que bonito queda Y a su vez también He ido haciendo una especie de... Prueba De cómo me gustaría que fuesen las paredes Diréis ¿Y cómo van a ser, Vegetta? Bueno Vamos a ir por partes Porque te digo Tengo todo preparado Venimos aquí ¡Hombre! ¡Familia! Y por este lado ¡Bueno! Que no se me olvide Primero Vamos a ir por partes Conseguimos Las verrugas del Nether Que las vamos a colocar aquí Por eso había quitado esa zona Y ahora las tengo aquí ¡Hombre! Nah Vuestro Vegetta Quiero que sea de estos episodios Que cuando acabe Yo diga Madre mía La de cosas que tenía en mente Y me ha dado tiempo A hacerlas todas ¿Por qué coloco esto aquí? Porque así va creciendo ¡Pum! Directo a la cazuela Como se suele decir Y esto aquí Tenemos también para hacer Lo de las varitas de Blaze Diferentes pociones Ahora no me voy a meter Con las pociones Pero bueno Que sepáis Que esto quedaría tal que así Ahora Siguiente zona Venimos por aquí Y fijaos En los laterales Como mola Que tontería más básica Estebo Fijaos que tontería más básica Que sería Pilar Pilar Y yo decía Me falta algo Porque todas las paredes Si os fijáis El que toda la textura Del castillo Sea completamente de roca Hoy va a ser un poco más Estilo construcción Aunque nunca se sabe Lo que va a pasar Pues fijaos Que Digo Demasiada roca Necesito contraste Y la mejor forma De dar contraste Yo sé que esto Para mucha gente Muchas veces Cuando me pongo a grabar Digo Siento que lo mejor Para vosotros Es una castaña Decídmelo Hacedmelo saber Yo hago aquello Que a mí Ah pero los filetes Que a mí me gusta Y bueno pues Esto me gusta como queda He puesto las escaleras En la parte superior Y pues le da este toque Ya sabéis que aquí Empezaremos con el mod Ah no 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 Y por eso hoy también A ver si me da tiempo Iremos a una cueva Ahora os explico Vale Aquí tenemos la zona De la lava Aquí Todo el cristal Que hemos ido Opale Bueno esto de hecho Lleva ya varios episodios Aquí eh Con la tontería Aunque no lo pensé No sé si lo llegué a enseñar Pero vamos que lleva varios episodios Aquí colocamos Los filetes Vamos a dosificar un poquito Vale Para que vayamos más deprisa Y los dejamos Que por cierto Si veis que tengo un poco más De nivel de experiencia Es precisamente Porque estuve Matando a la vaca Digo liberando De su prisión corpórea A las vacas Venimos por este lado Y hoy vamos a terminar La parte de la habitación Fijaos Subimos Y tengo esto Medio Bueno medio asignado En cierto modo Y un momentito Vamos a pillar este pico Me he hecho el martillo Hay el martillo Por cierto Joder macho Es que de verdad Son tantas cosas Lo tengo todo en el inventario Fijaos Para que no se me olvide El martillo Lo que estoy intentando hacer Con los diamantes Que ya teníamos Es Intentar Encantarlo No me está saliendo Ningún encantamiento Que me guste Una opción Es encantar Nivel bajo Inútil Inútil tú Un nivel bajo Y en base a eso Lo hacemos Cambian los encantamientos Bueno si no Más adelante en el episodio Lo hacemos De acuerdo Tampoco Cuando vayamos a la cueva De hecho Porque en la cueva Quiero ir para empezar Con el mod del Evilcraft Diréis ¿Y por qué vegeta? Porque necesito Una cosita Que sería Vale si Un polvo Que solo se consigue Si tienes fortuna Vale Entonces bueno Hasta que no tengamos fortuna No podremos conseguirlo Colocamos esto Colocamos esto Diréis ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo Mi futura cama Tengo el muro Pla 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 Perdón Ahí estamos Ahí estamos Ahí lo llevas Ole Le da un toque señorial A esto A ver A ver Incluso lo podríamos subir Un pelín más De hecho esto así mola más Quitamos este Quitamos este Me gusta Me gusta Lo podríamos Es que me gusta Podría ser otra subida más Si acaso Estos serían tres Tres camas No me queda Así soy yo Porque es que una cama ¿Sabes? Tres camas ¿Qué somos? Leones o huevones Y luego La losa La colocamos Por aquí Decoraciones vegeta Oye Oye No me digas Que en un momento No hemos hecho Una cama Señorial En un momento Dos tonterías Y yo digo Que los pequeños detalles Marcan la diferencia Dicho esto Colocamos por un lado Una torchita de estas Y otra de Bueno 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 Que camita Y al lado de la chimenea Esto da un toque acogedor Y hablando de Decoraciones Podéis ver ahí esto ¿Qué significa? Bueno Os enseño otros crafteos Que he hecho Oactable Ya ves tú Lo que costa hacerla Y las Occhur ¿Vale? Que serían estas sillas Que se hacen con esto ¿De acuerdo? Que es un mod aparte Que ya lo explicaré Pero bueno Que no tiene mayor misterio Entonces Al lío Lo que vamos a hacer Va a ser Colocar todo esto En esta zona Si os parece bien Y vamos a intentar Dejarlo hecho Es que no quiero meterme Mods de decoración Porque Os los enseño aquí Igualmente ¿Vale? Todos estos mods Los tengo instalados Pero es que Un episodio entero Explicando este mod Y las camas No me gustan Realmente lo único Que le saco provecho Sería las sillas Y si me apuras Estoy mirando Que igual Las mesas Estarían bien ¿Qué pasa? Que ya crafté estas mesas Entonces dije Mira paso Os soy sincero Os soy sincero Hice eso Dije mira Ya crafté una cosa No voy a seguir Haciendo lo otro Bueno Subimos por aquí Voy a tapar La parte superior Y luego ya os voy Comentando otras cosas Que tengo en mente ¿Vale? Entonces yo digo Que va a ser un episodio Pues sencillito Para empezar bien el año Tranquilamente El año lo acabamos Con un combate espectacular Y lo bueno Que ya tengo Grandes avances Posibles Para hacer en la serie Básicamente Porque pensad Que ya tenemos disponible La creación De ¿Cómo se dice esto? De pociones ¿Vale? Y a su vez también Podemos ya encantarnos Las armaduras Que por cierto Decidme en los comentarios Que creéis Que sería lo más conveniente A mí Porque bueno El último episodio Lógicamente Al ser fin de año Casi todos los comentarios Eran feliz año Feliz 2024 Te deseo lo mejor Pero nadie Decía Dios vegeta Luchaste como un titán Eres una bestia parda Un tifón Una fuente de luz Eres El hombre que ilumina Mi camino Nadie le decía Esas cosas No pasa nada No pasa nada No estoy afectado No afecta No afecta Lo más mínimo Diréis Ahí hay un bloque mal colocado Lo sé Lo sé Vale Es este Entonces ¿Lo tendríamos Todo simétrico? Sí Aquí Os comento una cosa Que es importante ¿Vale? Y os lo comento ya La situación es chunga Porque Espera voy a quitar este De aquí abajo La situación es chunga Porque todo esto Que estoy cubriendo Lo tengo que cubrir Luego de nuevo No fastidies Eso pasa por no dormir No, no Venid Venid Uno menos Vaya Venid Ya me quedo sin flecha Oye Necesito una granja De pollos Pero ya No Que me tirarán Me cago en la leche Bendita Venid 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 Siguiente Se me puede liar Ya estoy viendo En fin del chat En fin del chat No Porque soy una bestia Parda Un tifón Me cago en la leche Una fuente de luz Baja Madre mía La voz tío Es que noto que no puedo Como la tonalidad Que yo quiero poner No puedo Madre mía Me suelo los moncos Nadie valorará el esfuerzo De grabar más malo que nada Además ¡Oh! ¡Uh! Mamá Además Empecé el año Bueno, no sé vuestro comienzo de año Yo voy a explicar el mío Estuve cenando con mis padres ¿Qué ha pasado ahí? Estuve cenando con mis padres Y mis padres me dicen Una foto, hijo Me hago una foto Me miro la cara Y dice ¡Uy! ¿Qué mal sales? Hijo Hombre, papá ¿Tú has visto cómo estoy? Ya, hijo Ya, ya Si quieres nos vamos Digo No, hombre No No vayáis Ya nos tomamos las uvas Bueno, bueno Yo Aguanté Me tomé las uvas Dos besos a mis padres Bueno, bueno Bueno, bueno Ya está Ya está Ya está Uy, estas botas Estas botas Uy, estas botas A veces Dos besos a mis padres Y a dormir Y a dormir Ya me contaré Ya me contaréis Más Más bichos La zona No queda Así que de verdad Ya empieza Y ya empieza a hacer otra Porque sé que la gente Se pone nerviosa Y dice ¿Qué estás haciendo? Esto de un techo Pues me comes un huevo Porque es un techo Sin más Es que es lo que tengo que hacer ¿Por qué? Porque fíjate toda la decoración Que lleva un castillo De más de 50.000 bloques Pues lógicamente Son muchas horas Ya está Tenía que Tranquilo Yo solito Me tenía que poner aquí Un poquito serio Y Vegetta Te has cabreado tú solo No te has dicho nada Ya, ya Pero por si acaso Por si acaso Simplemente Estabas pensándolo Piensa que estoy loquísimo Bueno Ahí estamos Perfecto Colocamos todo esto Mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Esto es precioso Ópale Ahí lo llevas Y fijaos De la textura Que teníamos antes A la textura Más señorial Que le da esto ¿Sabes? Son toquecitos Que eso cuando subamos el techo Va a quedar más bonito Es decir Son las paredes del castillo En vez de ser Roca plana Ya le da una textura diferente Madre mía la voz Por aquí Tres cuartos de lo mismo Es que estas cosas Yo sé que igual Se os hacen pesadas Pero es que No me queda otra Si es que no me queda otra Si es que luego Acaban los episodios Como diciendo Joder macho Quería hacer esto 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 No me ha dado tiempo A hacer esto Y digo ¿Por qué me estoy estresando macho? ¿Por qué me estoy estresando? Que eso el otro día me pasó Y más Yo creo que Que lo noto más Cuando estoy malo ¿No? Lo típico que digo Bueno Quiero un episodio Donde haga todas estas cosas Para que la gente no diga Que no he hecho nada ¿Sabes? En plan Que he estado O que episodio más aburrido Porque solo has construido Y dentro de la construcción Si te fijas Tengo mil cosas preparadas He preparado todo esto Los tintes morados Los no se que Los no se cuanto Y digo muchas veces Tío Joder macho Es que hago mil cosas En el episodio Y aún así Sé que no es suficiente Pues Que tontería ¿Por qué me estoy Yo mismo Cabreando conmigo mismo? Que me coman un huevo Si no les gusta Lo que hago Pues nada Listo ¿Sabes? Yo muchas veces lo pienso Y joder macho Si más entusiasmo Y más ganas Que le pongo yo Mira que chulo Vale ¿Qué está sucediendo? Que tú esto lo ves extraño Porque si te fijas La cama Debería estar centrada aquí Pero es que Tenemos que poner las escaleras Y para que quede bien Ahí tendremos que hacer Ese pequeño cambio Me pone Me cago en la leche Voy a cambiar Voy a acabar el techo Joder Ya está Tomar por saco Me comes un huevo Así en 2024 Ala Me comes un huevo Listo Si me apetece a mí Colocar el techo Que sé que es una Si soy el primero Que lo sabe Si soy el primero Tú te piensas Que esto es divertido Yo sé que esto no es divertido Si yo lo sé Pero hombre Hay que hacerlo Porque si Si hago 200.000 millones De avances Fuera de cámara ¿Sabes? A eso lo juego La serie fuera de cámara Lógicamente Quiero que veas Lo que lleva Hacer un castillo Y al menos Es decir No me importa Si más adelante Hago otro torreón Yo solo Pero al menos Que veas como he hecho uno ¿Sabes? Por si me estás siguiendo A mí como No sé Si como tutorial En cierto modo O O para seguir un poco La lógica De lo que estoy haciendo Pero claro Hay gente Que usa mis construcciones Para luego Que te la voy a dar Que esta construcción Que estás viendo O sea Que es lo peor de todo Que los que se quejan El día que yo Os dé la construcción Os dé mi castillo Para que lo podáis descargar Y jugar en vuestros mundos Eh Se Se lo quedarán Se lo quedarán Dirá Muy bonito Pero mientras lo construyo Les da por saco ¿Sabes? Eso está muy feo Uh Que demoro Vale Listo Y así quedaría el castillo Vale Que seáis conscientes Subimos un poquito Si es que no se tarda nada Si es que no se tarda nada Pero bueno Es ya la presión Que me meto a mí mismo Bajamos Porque son muchas cosas Las que tengo en mente Siguiente zona Que tenía pensada Fijaos que chulo Y ahora Tendré que hacer un Es decir Este muro Lo voy a subir hasta arriba Y haré como una especie De falso techo Aquí dentro Pero desde fuera Tú vas a ver Eh La forma De lo que viene siendo El torreón ¿De acuerdo? Esto igual No sé explicarlo Pero aquellos que saben De construcción Sabrán como es Y aquellos que no lo entiendan Tranquilo Porque en el siguiente episodio Lo tengo hecho Esta mesita La he colocado en plan bonito Aquí para colocar en un futuro Cositas De el vampirismo Y por aquí Podemos colocar esto Hombre Hombre Eh Que hermosura Incluso aquí También se podría colocar Y quedaría muy bonito No es mala esta Tengo para más Bueno Bueno de hecho aquí Es que casi queda mejor Te diría yo Para que según entre Lo tengas aquí Y ahí no molestamos En el té Si, si Y aquí la ventana Espérate que aquí No ponga yo Tal vez Lo que viene siendo Otra zonita De mesas Pero bueno Quedaría tal que así Y diréis ¿Qué es esto vegeta? ¿Por qué has dejado esta entrada? Gracias Porque por otro lado Fíjate tú Tengo esto hecho Diréis Estas escaleras ¿Para qué? Pasadizos secretos Os dije que haríamos Pasadizos secretos Y eso Es lo que he estado haciendo Bueno Básicamente Muchas de estas zonas Ya las conoceréis ¿Os acordáis? Por aquí Mirad Hacia donde da esto Mira donde da esto Lo vas a ver enseguida ¡Olé! Entonces La idea Es que es un castillo gigante Donde tenemos varios huecos Esos huecos Aprovecharlos Precisamente Para este tipo de cosas Fijaos Te metes por aquí Tienes acceso A la habitación O desde la habitación Dices Oye Quiero ir deprisa A la sala Imagínate A la sala De la primera habitación Vale Pues bajas Por aquí Ahora os enseño Que es la salida Al tejado Por aquí no hay nada Y por aquí te metes Detrás de la librería Aquí está la zona De encantamientos Y fíjate Apareces Aquí ¿Eh? Entonces esto Lo cubriremos En esta sala Y será como una puerta Oculta Que solo nosotros Conoceremos Y por aquí Tres cuartos De lo mismo Vale Aquí hay a lo mejor Un mecanismo Ya buscaré Ya buscaré O igual lo dejo así abierto Pero simplemente Para que tengamos movilidad Por dentro del castillo Y por aquí Fijaos Se sale A la zona superior Zona superior Que he estado también Haciendo todo esto Como estaréis viendo Porque aquí No sé si os habéis fijado Que en la parte de abajo He colocado esto Para poner glowstone En un futuro Piedra luminosa Pero de momento No ha sido el caso De momento Lo que sí que vamos a poner Va a ser El cristal En esta zona De justo enfrente Entonces Colocamos cristal No sé si tendré que poner Cristal doble Porque no goté Ahí tengo mis dudas Existenciales Pero esto Quiero que sea tal que así También he estado cambiando Los cristales O algunos cristales De la zona inferior Así que ahora Pillamos esto Ponemos esto aquí Hacemos tal que así Metemos esto otro Plicky Dime por favor Que lo puedo hacer Conectado ahora Uf Menos mal Vale Y tenemos el cristal Y tenemos el cristal conectado Lo colocamos Y vais a ver Que bonito queda Desde abajo Ya que estamos aquí En la parte superior Otra de las cosas Que he estado preparando Es todo esto Que igual vosotros Os da un poco igual Pero queda increíble A ver Dame un segundito Ahí estamos Perfecto Entonces Aquí Quiero colocar cristal Y no sé si pondré Y digo No sé si pondré todavía Agua De algún tipo He probado Ya sabéis que tengo Un mundo aparte Con agua de esta curativa El agua curativa Queda No El agua curativa Queda fatal Como dato Tengo aquí una duda Dame un segundo Vale Ok No sabía que había exactamente Ahí Vale, vale Ya está Listo Colocamos esto Fíjate tú Que aquí hay formas De poner Antorchas Y ya Por cierto Tengo el mod Megatorch ¿Os acordáis cuál es? Es un mod Que te permite poner Una antorcha Que equivalga Por muchas Y cubre una zona De 64 bloques Vale Quiero que veáis Como queda esto Perfecto Luego ya me pondré Más detalles Con la habitación Igual la miniatura En la habitación Quiero poner también A lo mejor Lana Hay que buscar formas Ah bueno Tengo esto para colocar Las mesas Bueno, bueno Vamos a ir por partes Cubos de lava No tengo aquí ninguno Los tengo abajo todos Vale Pues terminamos de colocar Los cristales Y luego ponemos Los cubos de lava Para que veáis El cambio Brutal Que se produce Aquí Pues No voy a colocar esto Porque igual me quedo Sin Suficiente Para este lado Fijaos esto Como funciona Es decir Para que veáis Que no está hecho De por sí Pero todo esto Que vosotros veis Que llego Y coloco los bloques Lo he preparado previamente Yo he estado dando vueltas Yo he estado Sabes Que tu ves un episodio De construcción Y no es un episodio De construcción Donde yo Vaya más perdido Que nada Diciendo A ver que coloco A ver que hago ahora Chicos A ver que No 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 Esto está mal hecho Esto está mal hecho Es un episodio De construcción Donde Lo tengo todo preparado Ajá Vale Donde lo tengo todo preparado ¿Sabes? Y luego pues Voy cubriendo Huecos y tal Pero Esa es la dinámica Que sigo Porque realmente Aquí sería la misma Ostras Aquí tengo una duda Existencial También en este lado Ah claro Porque aquí El techo es diferente Entiendo Ah no 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 Tengo que bajar Un segundito Chicos Vale Porque ahí lo hice corto Y ahí No No es igual ¿No? Uno Dos Tres Y cuatro Estoy volviendo loco Uno Dos Y tres No Ahí es más corto Ahí es más largo Que he hecho mal Claro Porque aquí Ya sé lo que he hecho mal Aquí le he añadido Las columnas Y aquí no Vale Esto es un cambio Que tendré que hacer Pero bueno La lava hay que colocarla igual Así que aprovecho Y pillamos los cubos de lava Que ya sabéis Que sencillito Los tengo aquí crafteados también Otros tres Colocamos esto por aquí Tenía yo por aquí Sí Vale Cubo 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 También no hemos Hecho nada con esto Oh Filetitos Un momentito Vale Colocamos los cubos por aquí Me llevo los filetitos Titi 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 Perfecto Y listo Para comer De forma indirecta Eh ¿Lo tengo todo? Sí Las sillas las colocamos Luego en la mesa Vale Pues con estos cubos de lava Y estos Ya está Suficiente Subimos Vale Voy a hacer esta estructura Pero yo os digo que Eh Será de cuatro Y no De tres Vale Aquí es de tres Aquí es de cuatro Bueno Perdón Será de tres Es decir Esto Subiré la columna por aquí Para que me entendáis A uno Vale Esta es la dinámica Por eso Ya decía Yo digo Hay algo que no me cuadra En cuanto lo he empezado a ver Vale Ok ¿Me entendéis? Entonces Quedará tal que así Como en el lado izquierdo Ok Espero que no moleste Pequeño fallo A veces se cometen fallitos Venga Ya han crecido también Las verrugas Del nether Subimos Y nos vamos directamente Bueno De hecho Podíamos haber no subido tanto Si no haber ido por el sitio especial Nos metemos por nuestro pasadizo Esto Son tonterías Que aquí llegará un punto Que nos conoceremos El castillo De pe a pa Vale Y por el otro lado Ya veréis Que bonito Siempre os digo Podríamos poner Luces normales O una estructura normal Pero claro Esto queda Mucho más bonito Creo yo No sé que pensáis Pero Creo que esto Queda mucho más espectacular Sin duda Que hacerlo De forma básica Tampoco sabría yo Muy bien Cómo llamar A este episodio ¿Sabes? Reformas en el castillo No Planeta Vegetta En 2024 Ala Y que la gente No sepa Lo que vamos a hacer Vale Con este Llega hasta el final Pensad que desde abajo No se aprecia Si es Completamente Liso La lava Que en un futuro No me importaría Pensad que tenemos Lo de Los líquidos Y podemos recoger líquidos Sin problema Pero bueno Vale Los tanques Los tanques de líquidos Vaya De la mochila Esto por aquí Cambiamos Uno Dos Tres Cuatro Digo Seis Vale Aquí Aquí Ya decía Yo digo Hay algo que no me está cuadrando No sabía que era Digo algo que no me cuadra Cuando estaba colocando lo otro Y efectivamente Es que coloqué las columnas Más adelante Vale Y aquí abajo Los cristales Para cubrir esta zona Vámonos Y aquí os digo Que he probado En el mundo que tengo aparte Con el agua Curativa Y queda muy mal ¿Por qué? Porque hay un fallo de textura Vale No es por otra cosa Sino por un fallo de textura Entonces no sé si colocar Aquí no voy a colocar lava Porque la intención De este lugar Es que podamos ver el cielo Vale Entonces aquí lava No colocaré Vamos a ver como queda esto Ya desde abajo Mmm Ahora no me puedo meter por ahí Venimos por este lado Nada Es que no nos queda otra Que esta pequeña A ver Luego tendremos ascensores Que directamente Nos lleven a los sitios Pero bueno Ahora mismo Estéis conociendo Todos los Entresijos del casting ¡Hombre! ¡Hombre! Mira que guapo Tío Nos da la sensación De super señorial Esto falta subir Las columnas Hasta la parte superior Fijaos más en este lado Que en el otro A ver Que quita esto Perfecto Vaya por Dios Y opale Opale Ahí lo llevas Y esto Lo cubrimos Con El muro Esto es un poco Lo que hago muchas veces Fuera de cámara Que no lo veis Que no es lo más divertido Pero bueno Es que ¡Hombre! Visitante Claro Es que viene la gente A visitar nuestro castillo Pensad que Que de ahí del Nether salen Y a mí me gusta Que salgan Os lo digo en serio Está super guay Porque además Esos son pacíficos Mientras no salga Un pickling De estos asesinos Todo va bien Vaya por Dios Tío De verdad Y Has puesto cristal Tranquilo Tengo pico Con toque de seda Que luego me da una pereza Vamos Increíble Vale Picar ¿Dónde está aquí? Toque de seda Listo Me lo llevo Me lo llevo Vale chicos Fijaos Quedaría tal que así Tú vienes Y ¡Wum! Todo hasta allí Yo creo que queda muy chulo No sé si Llegáis a apreciarlo Lo bonito Y ¿Sabes? Es como algo súper sutil Pero que marca la diferencia Creo yo Y Miremos La parte de dentro Del cristal Es que ahora Por la noche no se ve Pero por el día Se verá morado ¿Sabes? Y seguirá un poco la línea esta Vale Hecho esto También debo quitar los cristales De este lateral Que esta es otra Para que desde fuera Se vaya viendo todo morado Porque la idea es que el castillo Sea completamente morado Que esto sí que es verdad Que me lo pusisteis varios En los comentarios Así que lo quitamos Y a ver si me diese tiempo A ver si hubiese suerte Y me diese tiempo Ambas cosas Suerte y tiempo Para poder encantar el pico Con fortuna Con fortuna una Con fortuna uno Ya nos valdría ¿Vale? Bajamos por aquí Listo Y bajamos por aquí Y listo Le petit detalle De vegetal Hola, la monseñor Ostras Ahí faltaba lava Cago en la leche Quería poner lava ahí Vale ¿Cómo van estos cubos? Se me han llenado Dos Tres Vale Ok Vamos a ver si podemos Hacer algún encantamiento Voy a intentar Encantar con nivel uno Para que me salgan Para que me cambien Los encantamientos Y antes de nada Voy a hacer una cosa Porque me lo vais a poner En los comentarios Y me va a dar un por saco Escuchar la tontería Que flipas Primero Vamos a ver Que encantamientos Tenemos disponibles Eficiencia 4 Vale ¿Diréis que hace vegetal? No, no, no Tranquilo Sé lo que hago Años de experiencia Años de comentarios Años de comentarios Eficiencia 4 ¿De acuerdo? Perdición de artrópodos Espera, espera, espera Que aquí no acaba la cosa Años de comentarios Son años de comentarios Confía en mí Confía en mí Vale Años de comentarios Confía Vale, ya está Listo Podemos continuar Eficiencia 4 Entonces, ahora Encantamos esto Con el nivel uno ¿Qué? ¿Pastoreo? Vale Primer encantamiento Pastoreo Ahora sí habrán cambiado Eficiencia 3 Vale, por Dios Ha cambiado peor ¿Dónde tengo libros? Aquí Tenemos pastoreo ¿Quién sabe? Tengo que tener los libros A este lado Perfecto Estamos buscando Voy a sonar muy... Disculpa, de verdad Es que... Vale Estamos buscando Fortuna Me la podría jugar con eficiencia 3 Y Dios sabe que saldría Eso sí, es verdad ¿Y los libros? Ah, vale, perdón Vale, libro aquí Protección 3 No es mala Venga, la de protección 3 Son 30 niveles Vamos a seguir con un solo nivel Vamos a hacer otro cambio más Quien sabe Dejamos esto Ay, tío Lo de las mesas Que se me olvida Vale, volvemos Otro libro Bueno, primero a ver el pico Toque de seda Caca de la vaca Colocamos Toque de seda Me cago en la leche Bendita Maldición de rotura Que hacemos un toque de seda A nivel 30 Maldición de rotura Este Porquería Siguiente Salto de basalto Es que son muchos Es muy complicado Que nos salga fortuna Os lo digo Inútil No, si es que encima Encima el juego Encima el juego me vacila Me llama inútil Vale La caída de pluma Acumulando libros Acumulando 32 niveles Venga Se va a intentar, eh Que nos salga aquí Impact 3 No sé ni qué es Y Eficiencia 4 Me la juego Tengo otra oportunidad Una oportunidad más Y me la juego Vale Golpeo uno Caca de la vaca Pero bueno Chicos Nos queda una oportunidad De que nos salga lo que queremos Se viene Marco de inmunidad 3 No sé por qué Me dio una pinta de espectacular eso Marco de inmunidad Vale Fortuna 2 Me sirve Me sirve Tenemos fortuna 2 Pa Vegetta pero mejor fortuna 3 Hombre lógico Si, si Pero no ha sido el caso Y visto que tenemos 200 millones de encantamientos Bienvenido sea Y ahora Observa Observa my friend Look at me Look at me ¿Cómo se te queda el body ¿Cómo se te queda el body? Vale Vale Y se viene Pum 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 Pam 16 diamantes 16 diamantes Ja Hackeado Vale Y aquí no acaba la cosa Mariposa Porque Estos 16 diamantes Que voy a guardar Cuidadosamente en su sitio Vale También podemos hacer Por cierto El tridente encantado Podemos encantar el tridente Que voy a aprovechar Para hacerlo deprisa Fijaos Con lealtad Quitamos esto Ponemos esto Tridente Con lealtad Perfecto Aunque igual me sale directamente Espérate Espérate Vaya a ser que diese la casualidad De la vida Porque si me sale del tirón Ostras Conductividad Chaval Esa es muy buena Para cuando hay tormenta Vale Pero bueno Un momento Tridente Ahí lo llevas Lealtad Se me parte Chicos Lo tenemos Tridente Con lealtad Fuf Y vuelve Ja Ja Listo Apañadísimo Tenemos varios tridentes Así que no nos preocupa Nos vamos un momento A la cueva ¿Qué hora es? Madre mía El episodio Se me hace el episodio Al final se me hace largo el episodio Ay tío La lava Vale Vamos a hacer lo siguiente Por partes Voy a colocar la lava En la parte superior Subimos Coloco la lava En la parte superior De la zona de trabajo Hay algún zombie Bueno no zombie Venimos por aquí Todo esto estará cubierto de tierra En un futuro Y por aquí colocamos la lava Solo tengo tres cubos Este llega Uno, dos, tres, cuatro A ver cuál es el límite Vale Pues Hasta aquí Y este Pues hasta aquí Perfecto Cubierto Cubierto Vamos Bajamos Bajamos Necesito ir a una cueva Y conseguirlo del polvo ese Que sería la clave Enseñároslo en este episodio Si no muero Claro está Lo ideal sería no morir Y atentos ahora Wow Imaginaos por aquí Piedra luminosa Lo guapo que puede quedar Y esta entrada No quiero poner lava por ahí Porque si no ya Tengo que pensar en los FPS Vale Y tanta lava Me va a cargar mucho mapa Y luego faltan los mecanismos Pero fijaos Que pasada Que tú entres y veas esto Súper chulo Con la cristalera desde fuera También queda guapísimo ¿Sabes? Son Detalles Que van a hacer que Que todo esto tenga un sentido ¿Ha goteado? Sí Desde aquí gotea Desde la piedra Del cristal no En la piedra sí Vale Colocaré otra piedra ahí Para que no llegue al final Y listo Fijaos que bonito tío Es que nos está quedando Un lugar Eso de ahí Todo hay que quitarlo ¿Por qué? Porque en un futuro Será posible Las camas Estarán aquí En estos cuartos Esta gente tiene que dormir En estos cuartos Vale Dicho y hecho esto Tengo el pico con fortuna Me pongo las botas Voy a hacer La de Me la juego Que flipas De acuerdo Vamos allá A ver Hay algo Pueba ¿Os acordáis que pusimos esto hace tiempo? Esto no ha sido cosa de Vale Esto es Ah no, no, no Esto no es Necesito encontrar El material Del Evilcraft Para picarlo Y que veáis justo El polvo Que necesitamos Si me da tiempo Ostras No tengo puesto yo esto Mira que no hemos muerto nunca Que extraño ¿No? Que se haya ido esto El farol Vale Salimos de aquí Igual este pico No es el más apropiado Este si Vale Estamos buscando Justamente Por el otro lado Estoy viendo que hay más estructura Abierta Estamos buscando Un ore de Evilcraft Y esto amarillo ¿Qué es? Solarcraft Me lo voy a llevar Un ore de Evilcraft Que nos permita Conseguir polvos Vale A ver si consigo dos Y os pongo el ejemplo De cuando tienes fortuna A cuando no Porque hasta ahora Si que tenemos Bastantes gemas Negras De Evilcraft Pero no tenemos el polvo Y el polvo ese Se precisa Justamente para La mayor parte de crafteos De ese mod Entonces Si o si Es necesario fortuna ¿Lo veis como Vamos avanzando Poco a poco Me la juego por aquí Tío Me la sigo jugando Que mala leche Digo A ver si encontrase Esta cueva Es muy pocha Voy a pillar El El este El white point Este Me lo voy a llevar A otro sitio ¿Sabéis que necesito También? Lo de los blaze Lo de Aguante contra el fuego Lo voy a hacer en breves Listo Es que Es que Es que Tiene tela esto Vale Colocamos agua Uh Por aquí no hemos ido antes ¿Eh? Avanzamos Uy Las botas Uy Las botas Estas botas Son Horrorosas Yo no sé ni por qué Las llevo Vale Es un cofre Vale Este cofre Me lo decían Muchos Este es un cofre Que dentro hay cosas Del artefact No porque no tenemos El mod del artefact Que yo sepa Que yo sepa Vaya Efectivamente No lo tenemos Oh 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 Vale Esta zona es buena A ver si me diese tiempo En este episodio A hacer esto Y me voy satisfecho Aunque no he colocado las sillas Y las mesas Me cago en todo Vale Subimos Tranquilamente Mira Tiene un carcaj Muerto Carcajéame esta Ahí tenemos iron Que sería necesario Pero lo importante Por favor Es encontrar Un ore Del evilcraft Tan complicado es A ver Esto me lo voy a llevar Con todo el cariño De Directito No tío Acabo de ver una cosa Esto Lo Digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy así? Ya nos pasó una vez Aprendemos Si es que es lo que te digo En este juego No paras de aprender Me llevo esto Me llevo esto Listo Vale Chicos Que lo encuentro Chicos Que lo encuentro Venga Estamos cerca Lo vuelo Oh ¿Qué me dices? ¿Aquí hemos venido? ¿Aquí hemos venido alguna vez? No hemos venido aquí No hemos venido aquí Iba buscando caca Y encontré vino Toma ya Bajamos Ay mami Maldición de los huevos No sé para qué es Filo 2 Así tenía Ostras Soy tontísimo Menos mal Que me he dado cuenta ahora Estaba Seguro que en los comentarios Se te va a partir la espada Se te va a partir No se me parte ¿Por qué? Perforación Porque me he dado cuenta Soy muy inteligente Y he tenido suerte Dios Robo de vida Me interesa bastante En la espada Lo de robo de vida Protección 3 Caída de pluma 3 Oh mamita Oh mamita Que cositas Acabamos de encontrar Sin quererlo Que cositas Acabamos de encontrar Ahora mismo Madre del amor hermoso Me voy a llevar el papel Contra todo pronóstico Porque es bastante necesario Mira, mira, mira La magavilla de vegetilla Ostras tío Mira que el episodio Tenía pensado Que fuese solo construcción Al final me he venido a la cueva A ver Si me daba tiempo Quería hacer cueva Pero He apurado demasiado Pero no se ha venido bien Esto me lo llevo Maravilloso Y ya está, ¿no? ¿Te dejaste un cofre? A ver Que me deje Que me deje Nada, todo lo demás Es que tengo de todo Lo tengo todo ¿No? Sí, Vegetta De verdad Tío, eres el mejor Y si te lo has dejado No pasa nada Yo te quiero igual Gracias Pico con eficiencia ¿Lo ves? Me lo había dejado Me lo había dejado Yo te he estado diciendo Me lo he dejado Me lo he dejado Y tú no, Vegetta No te has dejado nada Es el mejor Vale No vamos Necesito ya encontrar Para que el episodio Sea redondo El ore oscuro Este tío De Levelcraft Tan complicado va a ser Tan complicado va a ser Solo es un ore Si lo encuentro Me voy Si es que tampoco hay más Madre mía Espérate Espérate Lo encuentro Y lo pico Es a lo que voy A ver De verdad No hay aquí Madre mía Lo que estoy viendo ahí Madre mía Lo que estoy viendo ahí Se F en el chat A ver que se F en el chat Vale Vale Me persigue hasta Hasta la tumba No sé que le he hecho yo A ese hombre Ostras Diamante Lo pico Super deprisa Así soy Ostras Pero vamos a ver Chicos Por aquí Lo tengo que encontrar Seguro Eh Lo estoy viendo Es eso Esto es del Gothic Mira tú Que hemos encontrado 200.000 de esas Pues hoy No es el día Vale Diamante Más Estoy muerto No es el día Fue bonito mientras duraba Hasta que Vegetta se la jugaba Fue bonito mientras duraba Pero Vegetta se la jugaba ¡Castillo! ¡Uhú! ¡Wow! Y chicos Hasta aquí El episodio F en el chat Novatos Nueve diamantes en un momento Ahora sí Comenzamos con la era del diamante Ahora sí Nos empiezan a sobrar Los diamantes Os dije, poco a poco Iremos siendo auténticas bestias ¡Qué bonito queda esto! Auténticas bestias pardas Y espérate Que aquí no acaba el episodio Voy a terminar de hacer lo que quería hacer yo Vale Esto quería colgarlo tal que así ¿Sabes? En plan super mesa señorial En esta zona Madre mía, los mocos Perfecto ¿Qué os parece? Típica mesa de castillo Enorme Y bonita Para cuando hagamos las grandes ceremonias Y aquí las sillas Igual demasiado juntos ¿No? Es decir Una de separación En mi cabeza Era espectacular Y para que quede bonito Tendremos que colocar otro más ¿No? Para empezar por un lateral Ahí además Para que quede simétrico Vale Otras dos aquí ¡No! La simetría Bueno ¿Me entendéis el concepto? ¿No? Y la del señor Vegetta Debería estar aquí Bueno ¿Qué os parece? Una zona De baile Con su mesita ¿Sabes? En plan acogedor Que guapa Las sillas estas Como dato Volan bastante Pues nada chicos Aquí me despido Un final victorioso Ya empiezan a ser mal los días Que no morimos A los días que morimos ¿Qué os parece? Y encima Bastantes cosas Protección contra proyectil Esta es muy buena bota Esta Oh bueno Espérate Para que veáis ya Lo último ¿Qué hora es? Vamos bien Vamos bien Voy mirándola ahora A ver si Venga Venimos aquí Y juntamos Esta Es que es bastante buena Aunque Golpeo 2 Barrido 2 No me gusta Barrido 2 Barrido 2 Barrido 3 Eso es A ver Y bueno Pues ya está Reparada la espada A ver Le pondría Filo 2 Pero claro Se nos va a ir el golpeo Bueno Y iré viendo Las mejores combinaciones Protección 3 Uf Mejor esta Si si Tenemos ahora Cosas chulas Que lástima Vale El próximo día Voy full A buscar Esto chicos Lo que viene siendo El Las gemas Estas El ore de las gemas Pero Mira Os enseño el ore Ay no me lo pone aquí Como se consigue el ore ese Pero lo que necesitamos es esto El cruce dark gem Este polvo Se consigue Picando con fortuna Entonces es necesario Si o si Para los anillos Y demás cosas Así que bueno Lo dejo por aquí Y el próximo día Continuamos con más Disculpad por estar así Con mocos Y demás Pero bueno Espero que os haya gustado mucho Que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en el siguiente episodio Primer capítulo del año De Planeta Vegetta Ah espectacular Mira que bonita nuestra ¿Sabes? Creo que estas mesas Las voy a llevar allí Creo que va a quedar mejor Y así me va a sobrar una Para colocarla en el otro lado Madre mía Es que no No termino el episodio Y no paro de hacer cambios Pero bueno Aún así Increíble Mirad la cama La cama creo Que me ha quedado muy chula Podríamos subirle incluso uno Podría subirle incluso uno más Si me apuras Pero es que me gusta Así No es que es muy Muy elegante Muy limpia Nunca había hecho una cama De este estilo La verdad Vale Eh Y esto Lo coloco Donde tengo las mesas Ah si tenía 11 Aquí Ah mucho mejor Vale chicos Pues así Quedaría nuestra habitación Pondré alguna alfombra Lo dejaré bonito Y nos vemos El próximo día Y faltan antorchas ahí El próximo día con más Un besazo Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao mis amores Chao chao Tururu, tururu turururu ¡Gracias!